¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Vámonos entonces inmediatamente con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Nuestro libro en estudio, Lucas, exactamente en el capítulo 11 y vamos a dar lectura desde el versículo 38. Lucas 11 desde el versículo 38 y dice así la palabra de Dios en la voz del Pastor Cáceres. El fariseo cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pensáis por alto, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Hay de vosotros, escriba, y fariseo, hipócrita, que soy como sepulcro que no se ve, y los hombres que andan encima no lo saben. Padre, gracias, hemos leído tu palabra. Es el momento de entrar en tu presencia para recibir esta palabra buena, maravillosa. Pedimos el buen discernimiento de tu palabra. Pedimos que uses a tu siervo los que le acompañamos. Que el cielito y el cielote sea lleno de esta tu palabra, lo creemos y decimos. Amén. Jesús acusa a un fariseo. Esos farifaris andan por todos lados, andan sueltos los fariseos. Jesús visitó la casa de un fariseo. Pero el fariseo no disfrutó de la presencia del Señor. No disfrutó de la presencia del Mesías en su propia casa. Invitó al Señor a su casa buscando a ver en qué falla lo podía agarrar. Hay gente, amados hermanos, que van a un culto, van a una campaña, una gran concentración, con el lápiz y un papelito, no para anotar las cosas lindas que nos da el Señor, sino para ver si el pastor se equivoca, a ver si el evangelista mete la pata. No, por el amor de Dios, no pierde el tiempo en eso. Vaya con el corazón abierto a recibir todo lo que el Señor nos da. Cada día son nuevas sus misericordias para con nosotros. Mira cómo dice el versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, ¿a quién vio el fariseo, hermano Henry? A nuestro Señor Jesucristo. Ajá, el fariseo, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, se extrañó. ¿Por qué se extrañó cuando vio al Señor Jesucristo, mi Henry? ¿Por qué se extrañó? De que no se hubiese lavado antes de comer. De que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ay Dios, tenía hambre. Los judíos acostumbran, mis amados hermanos, por tradición. Ellos acostumbran lavarse las manos muchas veces. Por supuesto que eso no es malo, eso es bueno, lavarte las manos. Yo me lavo las manos antes de comer. Pero a veces se me va la onda. Salgo de aquí desesperado y alguien me agarra por ahí en el camino con unas papitas fritas, unos platanitos. Y yo le zumbo por el saco. ¿Qué voy a esperar llegar allá abajo a lavarme las manos? El Señor tenía hambre, hermano, tenía hambre. Él no tenía una mujer que le cocinara, que se preocupara por él. No tenía ni una almohadita donde recostar la cabeza. Entró a la casa del fariseo, vio la comida y empezó a comer. Ah, pero como los fariseos, fariseos son gente, amados hermanos, que siempre están buscando cómo condenar al prójimo. Ellos no se preocupan por una palabra de agrado para animar a la esposa, animar al compañero, para animar al que está trabajando para él. No, 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 el fariseo lo que quiere es condenar a todos, condenar a todos. Por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Ustedes lo que son es unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro ustedes son huesos podridos. Ustedes son gusanos por dentro. Eso es lo que son ustedes los fariseos. Los fariseos sepulcros blanqueados. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Imagínense un sepulcro. Le echan bastante cal por de arriba. Pero si se destapa la lápida, ¿qué sale de ahí, hermano Cáceres? Podridumbre, mortesina, huele feísimo eso. Los muertos lleven. Demasiado. Bueno, Jesús comparó a los fariseos con los muertos hediondo. Que no sea usted uno de esos que andan con el dedo largo como un palo de escoba buscando a quien condenar, a quien acusar. ¡Que el Señor reprenda al diablo! Amén. Versículo 39. Lo criticó. Se sorprendió. Por dentro despreció al Salvador del mundo. Porque no se echó agua. Mire, ellos tienen unos baldecitos así. Hermano, y lo agarran. Y se echan, y se echan, y se vuelven a echar, y se siguen echando. Oye, Jesús no tuvo tiempo para echar tanta agua en las manos como acostumbran los judíos. No, tenía hambre y seguido a comer. No le importó que el fariseo estaba ahí apuntándolo con el dedo largo. Jesús sabe todo. Jesús sabe lo que yo estoy pensando. Jesús sabe lo que tú estás pensando, mi Henry. A ese no se le, no se le escapa nada. Pero, el Señor, el Señor le dijo. ¿Cómo le dijo el Señor en el versículo 39, hermano Henry? Pero el Señor le dijo. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Pero, por dentro, estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ustedes se lavan las manos, se las vuelven a lavar, se las siguen lavando. Por fuera tienen las manos limpiecitas. Pero, por dentro, esas manos están extorsionando al pobre. Ustedes roban el jornal de los trabajadores. Yo los conozco a ustedes, los fariseos. Los conozco por fuera y por dentro. Si se lavan las manos, pero por dentro están podridos. Ustedes por dentro son como los sepulcros blanqueados, hediondos, llenos de gusanos. ¡Nesios! ¿Cómo le dijo el Señor? ¡Nesios! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? El que te hizo la mano por fuera, te la hizo por dentro también. Te hizo el corazón, te hizo esa mente pecaminosa, depravada, corrompida, hipócrita. Te lavas por fuera, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de maldad. ¡Nesios! El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Diga conmigo, pero dad limosna de lo que tenéis. Pero dad limosna de lo que tenéis. Ajá, le tocó la llaga, le tocó la llaga, le tocó la llaga. Porque hay gente, amados hermanos, que hablan muy bonito, muy bonito, hasta coroata usan. Pero no traen la primicia, no le pagan los diezmos al Señor, no llevan ofrendas, se presentan con las manos vacías. Y la Biblia dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es necesario que si usted va para el culto, usted le lleve algo al Señor, llévele su ofrenda. Los domingos llevamos el diezmo. Los domingos llevamos nuestros diezmos, pero sin fallar. Pero en la noche cuando vamos al culto, cuando vamos a la campaña, no vamos a llevar los diezmos a la campaña, porque los diezmos no son para la campaña, no son para los evangelistas. Los diezmos son para tu iglesia, para cubrir tantas inversiones que hay en cada misión, en cada iglesia. Usted ve una iglesia grande, a donde hay ciento cincuenta personas, quinientas personas, diez mil personas, veinte mil personas, y hay doscientas, doscientos jugieres recogiendo la ofrenda. Y usted ve que llenan un saco con la ofrenda. Y usted dice, ¡ay! ¿Qué hará ese pastor con el saco de ofrenda? Yo quiero ser pastor para que me den un saco de ofrenda. El pastor no administra las ofrendas. El pastor no cuenta las ofrendas. Hay un tesorero, una tesorera, un administrador que lleva los libros. Si usted quiere saber en qué se invierten las ofrendas, no le pregunte al pastor, porque el pastor vive de rodillas, vive en la presencia de Dios, estudiando la palabra para poder enseñar. Él vive a solas con Dios. ¿Usted quiere saber con qué se compran las cámaras? No le pregunte al camarógrafo, él no sabe. Pregúntele, pregúntele al administrador, con qué se compran los vehículos, con qué se compran los equipos de sonido, con qué se construye un local así tan precioso. No se lo pregunte al camarógrafo, él no sabe nada de eso. Ni me lo pregunte a mí, porque yo vivo más allá que acá. Yo vivo más arriba que abajo, mis amados hermanos. Pero pregúntele al administrador, dice, mira, ¿en qué se recoge la ofrenda? ¿Cuánto recogieron ustedes en la ofrenda misionera? No, no, todavía no se ha recogido. Estamos por jalar las redes, todavía no se ha recogido. Esperamos que cuando se recoja, sea suficiente. Para cuántas cosas sembramos, mis amados hermanos. Hay gente que tiene espíritu fariseo para estar siempre buscando, buscando dónde está la falla. Ah, pero cuando él creía que iba a condenar a Jesucristo, Jesucristo lo reventó a él. Jesucristo lo condenó a él. ¿Y sabe cómo le digo? Diga conmigo, necio, necio, necio. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Jesucristo le dijo, pero da limosna. Pero da limosna. Da limosna de lo que tenéis. Da limosna de lo que tenéis. Y entonces. Y entonces. Ajá, entonces cuando des limosna, cuando des ofrenda, cuando traigas tu primicia, cuando le pagues a Dios los diezmos, entonces. ¿Qué va a pasar entonces hermano Henry? Todo o será limpio. Todo o será limpio. Mire hermano, yo creo que yo estoy limpiecito, limpiecito. Cuando uno no tiene nada en los bolsillos, uno dice ando limpio. Bueno, yo creo que el hermano Puerta está bien limpio, limpiecito, limpiecito. Porque yo no almaceno plata, yo no quiero saber nada de plata. Lo mío es la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Por ahí me llegó mi hija la gorda y me trajo, me trajo un sobre, de esos sobres grandotes. Hermano, y eso estaba preñado, así como una hallaca estaba preñado. Papayito, aquí le traigo de mi academia, papayito. Yo dije que todo lo que me produjera el primer mes, era para yo traérselo a usted de primicia. Gracias mi gordita, que el Señor te multiplique. Charro, mételo en la ofrenda misionera de mi olfa. Porque a mí todo lo que me dan, yo lo meto en la ofrenda misionera de mi olfa. Para que ella dé bastante ofrenda. Ni siquiera abrí la yaca que me trajo mi hija, ese sobre gordo, así como Henry. Un sobre gordo. Como Alí, como Alí, como Alí, como Alí, como Alí. Un sobre gordo como el raquítico, un sobre gordo. Pero yo no estoy esperando, amados hermanos, las cosas materiales. Yo quiero que ustedes oren por su hermano Puerta, por su pastor, por los evangelistas, por los hombres que andamos llevando el mensaje. Porque la oración nos cae de maravilla, de maravilla. Cuando este hombre estaba mirando a Jesús, condenando a Jesús, porque no se lavó las manitos, porque llegó con hambre, llegó desesperado. ¿Cuántos días tendría mi Señor, el Salvador del mundo, sin comer? Dice la Biblia que una vez pasó junto a una higuera frondosa, con bastante hojas, con unas troncos, ramas bien grandes. Y el Señor se acercó a la higuera y no tenía ni un solo higuito. Y el Señor la maldijo porque no tenía higuo. Y al día siguiente se secó. Hay gente que se están secando, mis amados hermanos, porque nunca dan nada para la obra de Dios. Nunca les tienden la mano al pobre, al huérfano, al necesitado, al menesteroso, al indigente. A mí no me gusta recibir la visita del diablo, pero me visitó. Y yo le respondí porque Dios nos ha dado la lengua para responder. Y nos ha dado palabras para responderle al diablo que el Señor lo reprenda. El fariseo quería condenar a Jesús, pero ya él estaba condenado por miserable, por mezquino, por pichirre. El hermano Emilio Pérez está en reposo. Que Dios bendiga a nuestro cantante, subdirector nacional Emilio Pérez. Lo tocó el Señor ayer, me escribió un mensaje. Anoche leí su mensaje. Ay hermano Puerta, con la ofrenda que dio Bambel, el camarógrafo trajo una ofrenda. El Señor me tocó, hermano Puerta, hermano Puerta, y se sacó un poco de billete. El camarógrafo se sacó un poco de billete. Hermano Puerta, yo quiero aportar esto para la casa de Jerusalén, para que tengamos la casa en Jerusalén, donde los viejecitos que han predicado el Evangelio, tengan la casa de mi padre. Los que no tienen con qué pagar hotel, van a tener la casa de mi padre allá en Jerusalén. Y una camioneta bien bonita así, de esa de diez pasajeros, para llevar a los viejitos que pasaron toda la vida predicando el Evangelio, para llevarlo a que conozcan el río Jordán, que toquen el mar de Galilea, donde Jesús caminó sobre las aguas, que toquen el mar rojo, donde zumbaron a Jonás por vagamundo, por no hacerle caso a Dios. Lo mandó para Nínive, cogió para Tarsi, le vamos a llevar a los viejitos, para que toquen, mis amados hermanos, el monte de los olivos, para que toquen el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Para eso son las ofrendas de la casa grande de Jerusalén. Me escribió el hermano Emilio Pérez, ay hermano, el Señor me tocó hermano, estoy tocado por el Señor. Mi esposa y yo, todo lo que provocamos este año, hemos decidido darle, para la casa grande de Jerusalén. Que Dios te bendiga, Pastor Emilio, que el Señor bendiga a tu esposita, hijo, que Dios bendiga a la gente generosa. Este tipo, era un maluco, este fariseo, quiso condenar a Jesús, pero le salió el tiro por la culata. Jesús lo condenó a él, porque Jesús conocía que era, ¡tacaño! De los que le dan por aquí, y apretan la mano para no dar, ni los buenos días, que el Señor reprenda, el espíritu mezquino, fuera, que se vaya de nosotros, y que nunca, nunca venga, a invadirnos, que el Señor lo reprenda. Ustedes que están de acuerdo, cielito, ¡amén! ¡Gloria a Dios! 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 Alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entra a la casa de un fariseo, el fariseo ve que él no se lava las manos, y comienza a criticar, comienza a claudicar dentro de su corazón, y Jesucristo lo conoce todo, ya explicaba el pastor, que él te conoce, él me conoce a mí, lo que estamos pensando, cada uno de nuestros actos, cada una de las cosas que nosotros hacemos, aunque lo hagamos muy, pero muy escondido, aunque nadie quizás físicamente nos está viendo, pero él nos conoce. La Biblia dice no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz. Ahora, Jesucristo los confronta, Jesucristo confronta, Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley, él comienza a confrontarlos, comienza a decirles lo que comúnmente nosotros decimos, comenzó a poner los puntos sobre la I, comenzó a decirles, bueno, ustedes hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, y bueno, acá en el versículo 42, en los dos versículos que me corresponden, dice, más hay de vosotros, fariseos, que diezmai la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasai por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar aquello. El Señor les dice, bueno, los que dan, lo hacen bien, dar, la Biblia dice, da y se os dará, pero ustedes tienen algo, y hay, y hay un hay allí, un lamento, dice, pasai por alto, algo muy importante, diciendo, mas, hay de vosotros, fariseos, que diezmais, de toda hortaliza, pasai por alto, la justicia, y el amor, y aquí quiero detenerme, en estos dos puntos, la justicia, y el amor, algo que es muy importante, en nosotros, hacer justicia, nosotros no podemos, ser personas injustas, nosotros tenemos, que hacer justicia, porque para eso, nos llamó, el Señor, nosotros no podemos, inclinarnos, a un bando, no, no, nosotros debemos, decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, decirle malo, y acá el Señor, los está confrontando, le dicen, ustedes diezman, de la menta, ustedes diezman, de la hortaliza, ustedes diezman, de esto, diezman, de aquello, pasan por alto, la justicia, y el amor, dos cosas, que nosotros, como iglesia, debemos tener, es cierto, debemos dar, debemos diezmar, debemos desprendernos, pero no debemos, pasar por alto, la justicia, y el amor, recuerde que, el amor, sobre todas, las cosas, nosotros, debemos tener, amor, el amor, debe estar, reflejado, nosotros, como, ser humano, y más, como iglesia, de el Señor, y aquí está el Señor, confrontándolo, aquí está el Señor, diciéndole, las verdades, en la cara, y les dice, hay de vosotros, fariseos, que triste, y que lamentable, cuando todavía, en pleno siglo XXI, hay, este espíritu, de fariseos, gente que simula, lo que no es, gente que aparenta, lo que no es, pero el Señor, nos conoce, a cada uno de nosotros, el Señor, te conoce a ti, el Señor, me conoce a mí, el Señor, conoce al cielito, y conoce al cielote, ahora, mire como sigue, este, hay, dice, hay de vosotros, vuelve a decirle, fariseos, que amáis la primera silla, en la sinagoga, y las, y las salutaciones, en la plaza, que hay otro, hay, es que el Señor, los conocía a aquellos, no es que es malo, sentarse en los primeros lugares, no es que es malo, saludar, no, al contrario, eso, eso es excelente, la Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más, para oír, pero la cuestión aquí, es la actitud, la intención, el por qué, por qué me voy a sentar allí, por qué tengo que ser, yo, de primer lugar, por qué tienen que saludarme a mí, andar como un pavo, un pavo real, emponjado, no, nosotros debemos ser humildes, sencillos, el Señor nos dio ejemplos, Él dijo, ejemplos os he dado en todo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, y aquí le dice, ay, yo los conozco a ustedes, ustedes se las tiran de muy santo, ustedes se las tiran de que, de que están haciendo las cosas muy bien, pero yo los conozco, le dice, ay, de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas, en la sinagoga, y las salutaciones, en la plaza, ahora, cuál es la enseñanza para nosotros, cuál es la enseñanza para el cielito, y para mí como pastor, es que yo debo ser una persona transparente, delante de la presencia del Señor, yo no puedo estar simulando lo que no soy, yo debo purificarme, si yo, yo debo andar delante de los ojos de Dios, con limpia conciencia, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, nosotros debemos ser unas personas transparentes, acá los fariseos, ellos simulaban algo que no era, ellos estaban llevando una doble vida, en otras palabras, estaban llevando una doble vida, ellos aparentaban lo que no es, entonces, la enseñanza para mí especialmente, es que yo debo tener una limpia conciencia, delante de el Señor, porque quien más que el Señor, para conocernos, y aquí hay algo muy importantísimo, es cuando Él dice, hay de vosotros, pasay por alto, la justicia y el amor, ayúdenos el Señor, que nosotros no pasemos por alto, estos dos puntos importantísimos, que nosotros no nos convirtamos, en cristianos injustos, que no perdamos el amor, que no perdamos los principios, que están en las sagradas escrituras, los principios bíblicos, es hacer justicia, y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos sobre la enseñanza, sobre los hay, por una invitación, que le hicieron a Jesús para cenar, viene en toda esta enseñanza, dice el versículo 24, ¡Ay! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que soy como sepulcros, que no se ven, y que los hombres, que andan encima, no lo saben! Jesús dirigiéndose a los poderes más, vamos a decirlo así, políticos y religiosos, de aquel tiempo, como los fariseos, y también los escribas, fariseos, la religión, primordial de aquel tiempo, y también los escribas, los escribas, los que eran encargados, de escribir la escritura, los fariseos, de tener su religión, y Jesús los compara, a los sepulcros, que no se ven, en una parte, Jesús le dice, son sepulcros, blanqueados, pero aquí dice, sepulcros, que no se ven, y en la ley mosaica, estaba, una persona, que pisaba, cualquier sepulcro, y aunque no lo supiera, era inmundo, por siete días, un sepulcro, que no se ven, y a causa, de la hipocresía, Jesús le dice a ellos, ustedes, son como los sepulcros, que no se ven, y los hombres, que andan encima, no lo saben, están contaminados, porque la vida, de ustedes, está contaminada, porque solamente, piensan, en las cosas, exteriores, y no solamente, también piensan, en lo interior, en la vida, en tu relación, íntima, que debes tener, para con Dios, os gusta, que se sentarse, en las primeras sillas, que la gente, los llame rabí, que la gente, los llame maestro, pero vosotros, estáis muy lejos, muy lejos, de la verdadera, comunión, para con el Señor, y ese es un llamado, de Dios, para con nosotros, a entender, que la comunión, íntima del Señor, es con los que le temen, por eso el Señor, le dice, hay de vosotros, escribas, y fariseos, entonces, estaba muy bien, el asunto, hasta que llegó uno, y se metió, en la conversación, por eso hay que ser, muy cuidadoso, cuando usted va a meterse, en una conversación, la Biblia dice, que el que se mete, en pleito ajeno, es como quien agarra, el perro, por las orejas, dice el versículo 45, respondiendo, uno de los intérpretes, de la ley, además que estaban, los fariseos, y además que estaban, los escribas, estaban los intérpretes, de la ley, y entonces, uno de los intérpretes, de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas, a nosotros, le estás diciendo, a ellos, y también nos estás diciendo, a nosotros, porque nosotros, somos los que explicamos, la palabra, y Jesús, también tiene su, su chocolate caliente, para las personas, que andan mal, el deseo de Dios, para todos nosotros, es que andemos, según, la voluntad del Padre, que no andemos, como una careta, como decía, Javier Solís, payaso, payaso, soy un triste payaso, presentando, una cara de santidad, cuando en la intimidad, en el trato, con íntimo, con tu pareja, o con las otras personas, es pura podredumbre, ¿por qué? porque aquí, lo dice el Señor, hay también de vosotros, intérprete de la ley, porque cargáis, a los hombres, con cargas, que no pueden llevar, pero vosotros mismos, ni aún, con un dedo, los tocáis, ustedes son los encargados, de poner cargas, muy grandes, a la gente, dígale, que no adultera, y ustedes adulteran, no mientan, y ustedes mienten, ustedes andan, colocándole, y ustedes no la quieren mover, con un dedo, ustedes son hipócritas, ustedes dan carga, y no la hacen, por lo tanto, es un llamado, para nosotros, como ministros, cuando nos pongamos, en el altar, o a predicar, cuando hablemos una cosa, primero comencemos, y recordemos, que el juicio, comienza por casa, la palabra de Dios, impacta nuestra vida, y digamos Señor, como estoy yo, con la enseñanza, y lo que yo estoy predicando, Dios le bendiga, y es, gloria a Dios, 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 seguimos, el versículo 47, sigue diciendo, hay de vosotros, que edificáis los sepulcros, de los profetas, a quienes, mataron vuestros padres, de modo que soy testigos, y consentidores, de los hechos, de vuestros padres, porque la verdad, ellos los mataron, y vosotros, edificáis, su sepulcro, aquí, sigue diciendo, el Señor, este hay, constante, que se menciona acá, no es un hay de haber, sino un hay de dolor, el Señor, le da dolor, cuando ve, a esta persona, que se presentaron, delante de él, como los intérpretes, los que, encargados de predicar, la palabra de Dios, pero el Señor, sabía, que ellos, no estaban, haciendo las cosas, como las deberían hacer, como el respeto, que realmente, debe tener una persona, ante la presencia, del Señor, ellos edificaban, los sepulcros, de los profetas, o sea, los arreglaban, los acomodaban, pero, esos sepulcros, de los profetas, recordando, a los profetas, que, que los padres, de ellos mismos, mataron, prácticamente, ellos eran, consentidores, querían darle honor, a los profetas, pero, no se acordaban, que también, sus padres, participaron, y apedrearon, y mataron, a esos profetas, por lo tanto, el Señor, les reclama eso, el Señor, les está haciendo, un reclamo, y les está diciendo, ustedes son testigos, pero también, son consentidores, hay gente, que de repente, no han matado, a nadie, pero, conscientes, conscientes, se prestan, para matar, se prestan, para dar el voto, se prestan, para acusar, aquella persona, y entonces, quiere decir, que no solamente, es asesino, aquel, que mata, una persona, sino aquel, que también participó, acusando, aquella persona, entonces, quiere decir, que el Señor, está diciéndoles a ellos, porque a la, este, diciéndoles, que edificaste, los sepulcros, de los profetas, a quienes mataron, vuestros padres, ustedes también, tienen la culpa, ustedes también, hicieron lo incorrecto, ustedes también, se comportaron mal, ya que el intérprete, este preguntó, que le tocaba a él, el Señor, también le dijo, lo que a él, le tocaba, así que, el Señor, es tremendo, y conoce, todas las cosas, así que, nada se le puede, escapar, al Señor, él tiene conocimiento, de todo, lo que se hace, aquí, debajo del sol, así que, amigo, hermano, que me está escuchando, el Señor, sabe, todas las cosas, por lo tanto, es necesario, que cada día, nosotros vivamos, en integridad, delante del Señor, sabiendo, que él nos ve, en todo lugar, Dios les bendiga, y Dios les guarde. Bien, amén, el 49, y el 50, me corresponden, dice, por eso, la sabiduría de Dios, también dijo, que se enviaré, profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán, y a otros perseguirán, para que se demande, de esta generación, la sangre, de todos los profetas, que se han derramado, desde la fundación, del mundo, bendito sea Dios, aquí está hablando, la sabiduría, de Dios, quien es la sabiduría, de Dios, es Jesucristo, él dice, que Dios ha hecho, para nosotros, sabiduría, al Señor Jesucristo, en Jesucristo, están escondidos, todos los tesoros, de la sabiduría, y del conocimiento, Dios está aquí, confrontando, a los fariseos, y a los intérpretes, de la ley, con mucho conocimiento, pero que lograron, de distorsionar, la palabra de Dios, estaban errados, porque ellos, aplicaban, la sabiduría de ellos, el conocimiento de ellos, y habían, dejado, la sabiduría de Dios, que es Jesucristo, de manera que, ellos estaban errados, y el Señor, quería, que ellos, entraran, en la sabiduría de Dios, todos los que, estaban haciendo, estaban errados, hoy, Dios, le está hablando a usted, amigo, amiga, que nos está oyendo, que nos está viendo, Dios, está hablando a usted, le está hablando, a su corazón, ¿por qué? Porque, Jesucristo, es la sabiduría de Dios, la Biblia, es la sabiduría de Dios, de manera que, usted quiere ser sabio, entréguese al Señor, lea la Biblia, para que sea, entendido, y tenga, la sabiduría de Dios, en su corazón, amén, muy bien, seguimos con la palabra del Señor, hay un gran título, oiga, hay un gran título, Jesús, acusa a los fariseos, y a los intérpretes, de la ley, me corresponde, el versículo 51, en adelante, desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió, entre el altar y el templo, si os digo, que será demandada, de esta generación, vuelve, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis, habéis quitado la llave, de la ciencia, vosotros mismos, no entrasteis, a los que entraban, si lo, impediste, vemos que la palabra del Señor, es viva y es clara, eficaz, más cortante, que espada, de doble filo, y tiene un encuentro, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo, el fariseo, aleluya, y el intérprete de la ley, dice que de la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió, entre vosotros, en el templo, si os digo, que será demandada, de esta generación, si, porque, porque la ley dice, que toda palabra ociosa, que digan los hombres, en la tierra, debemos dar cuenta, estos intérpretes de la ley, eran gente, que quebrantaban los mandamientos, quebrantaban cargas, que no podían llevar la gente, entonces dice el 52, hay de vosotros, oiga, está, ya seis veces, un hay, pero no es un hay de alegría, es un hay de dolor, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, las llaves de la ciencia, ellos entorpecían, la ciencia, la sabiduría de Dios, a quienes la gente, que quería entrar, porque siempre vivían señalando, criticando, murmurando, ahorita en el tiempo actual, mucha gente no deja, que los otros avancen, si hermanos, viene gente, que viene con un impulso, de hacer la obra del Señor, pero están la gente, poniéndole números, poniéndole fecha, poniéndole semana, señalándolo con la boca, con los ojos, con los pies, todavía sigue ese espíritu del diablo, de fariseo, gente que quiere hacer la voluntad del Señor, pero están siempre criticando, que yo lo hago mejor, yo le pongo twist, si, porque hay gente, experta en jugar, y con danos a los demás, pero gente con un corazón generoso, hacer la voluntad del Señor, porque mire, como dice el 52, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, la llave de la ciencia, se da cuenta, gente que quiere leudar a los demás, para quitar la sabiduría, para quitar el deseo de trabajar, a Dios, pero hoy en esta manera, se abre un espacio, aleluya, de gente que enseña la palabra, y vive la palabra, para que usted entre, entre en la gran bendición de Dios, y sigue diciendo, vosotros mismos, no entraste, a los que entran, sino que los impedís, se da cuenta, ni de entran ellos, ni dejan hacer la voluntad del Señor, entonces, ¿cuál es el llamado hoy? se abre una puerta muy grande, muy grande, en el Salmo 111, versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscados de todas las que las quieren, hay un llamado, para que todo aquel que venga, venga a oír palabras del Señor, y deje de estar señalando, deje de estar acusando a su hermano, al contrario, como dice el hermano Puerta, zúmbale mi Henry, zúmbale mi Henry, tenemos que animar, levantar discípulos, para la gloria del Señor, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, Gloria al Señor Jesucristo, estamos en Lucas capítulo 11, me toca el versículo 53, dice así, diciéndole, diciéndole, él, estas cosas, los escriba, y los fariseos, comenzaron, a estrecharle, en gran manera, y a provocarle, a que hablase, de muchas cosas, Gloria al Señor, vemos lo que dice, diciéndole, él, el Señor Jesucristo, era el que le estaba diciendo, era el que le estaba corrigiendo, era el que le estaba, como dice la gente por allí, sacándole los trapitos al sol, a esta gente, diciéndole, lo mal que se estaban portando, diciendo, lo mal que lo estaban haciendo, de repente, hay gente que dirán, porque el Señor Jesucristo, trata tan feo a esta gente, porque, porque la Biblia dice, que la verdad, os hará libre, si Jesucristo, no les dice la verdad, a estos hombres, seguirían en la inmundicia, seguirían en lo malo, por eso es que cuando se predica, una campaña, se predica, en los lugares, se les dice a la gente, y la gente dice, no, pero y quien va a llegar así, si me dicen que yo soy un borracho, y yo, y me va a llevar el diablo, pues eso lo dice la Biblia, la Biblia dice, que los borrachos, no entrarán al reino, de los cielos, entonces, no andamos hablando mentira, Jesucristo, anda hablando la verdad, le estaba diciendo, a aquellos hombres, que dejaran eso, que se siguieran las cosas buenas, el ejemplo, que Jesucristo, había dejado, bueno, sigan ese ejemplo, era lo que él estaba diciendo, a aquellos escribas, y a aquellos fariseos, les decía, ustedes están haciendo lo malo, no está bien, que ustedes, pongan, a los demás, a una carga, y ustedes no la lleven, estaban corrigiendo, a esta gente, y dice aquí, diciéndoles, él, gloria al Señor, estas cosas, estas cosas, los escribas, y los fariseos, y los fariseos, comenzaron, a estrecharle, se sintieron presionados, se sintieron amarrados, oye, este hombre, es verdad, lo que está diciendo, este hombre, pero, el problema de ellos, que no aceptaban, que no aceptaban, porque ese es el gran problema, de la gente, que la gente sabe, que está haciendo lo malo, y no, yo lo estoy haciendo bien, yo lo estoy haciendo chévere, yo me echo mi cervecita, pero yo le guardo la platica, a la mujer, yo estoy haciendo esto, pero yo le, no, Dios quiere que te salgas, por completo de allí, Dios quiere que te salgas, y le sirvas a Jesucristo, es el propósito de Dios, con la humanidad, de que se aparte del pecado, y siga Jesucristo, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde. ¡Mándale José! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, mucho, bendito sea Dios, dice aquí, la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 11, 54, dice así, acechándole, y procurando, cazar, alguna palabra, de su boca, para, acusarle, gloria a Dios, esta gente, estaban pendientes, de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, bendito sea Dios, y los escribas, estaban allí pendientes, de nuestro Dios, de nuestro Señor, para ver en qué palabra, se pelaba, o se confundía, y decía otras cosas, para acusarle, pero ustedes saben, que el acusador, se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, y esta gente, se puso de parte del diablo, para andar detrás de Cristo, para ver, cómo lo acusaban, delante del Sanedrín, o de los aquellos, de aquella gente, que tenían el poder, en ese entonces, pero al Señor, conociendo sus corazones, conociendo sus mentes, no les daba lugar, en nada, y así nosotros, hoy en día, tampoco, debemos darle lugar, a Satanás, el diablo, porque, porque tenemos a Cristo, en nuestro corazón, y tenemos la palabra de Dios, que nos ayuda, a caminar rectamente, delante del Señor, y delante de los hombres, bendito sea Dios, porque Cristo, vino a enseñarnos, aleluya, cómo andar en este mundo, y cómo vivir sanamente, para la gloria, de Dios, Dios les bendiga, gloria a Dios, seguimos con la lectura, nos toca, el capítulo 12, primer versículo dice, en esto, juntándose, por millares, la multitud, tanto que, unos, a otros, se atropellaban, comenzó, a decir, a sus discípulos, primeramente, guardados, de la levadura, de los fariseos, que es la hipocresía, gloria a Dios, vemos como, esta gente, se amontonaban, verdad, para criticar, para hablar, cosas malas, del Señor, pero, el Señor, le advertía, también, a sus discípulos, que miraran, que se fijaran, de, de las cosas malas, que esta gente, con las críticas, con tantas críticas, con tantas murmuraciones, verdad, que nos debemos cuidar, de todas esas, falsas cosas, que los fariseos, hipócritas, dicen, de tantas cosas, de la obra, debemos cuidarnos, de esa obra, debemos cuidarnos, de esas cosas, de decir, tantas cosas, falsas, de esa gente, que vienen, a entorpecer, la obra del Señor, de esa gente, que vienen, a buscar cosas, para injuriar, a tus hermanos, a otros hermanos, a uno, a uno mismo, verdad, pero, el Señor, nos enseñó, y nos advirtió, que deberíamos, estar pendiente, estar alerta, de estas cosas, para que no nos alcance, a nosotros, y nos convertamos, a ellos, sino que ellos, se conviertan, a nosotros, y no nosotros, a ellos, Dios le bendiga, y Dios le guarde, dice, Lucas capítulo 12, versículo 2, dice así, Jesús les enseñaba, esto a su discípulo, dice que la multitud, llegaba, eran millares, y le dijo, que se guardaban, a los discípulos, le dijo, guárdense de los fariseos, de los escribas, y aún de los saduceos, estas personas, que hablaban, que hablaban, pero que no ejecutaban, lo que hablaban, estas personas, que quizás, se sabían, el pentateuco, que quizás, se sabían, toda la ley, por eso dice la Biblia, que hay caminos, que al hombre, le parecen derechos, pero su fin, es camino de muerte, estos fariseos, pensaban, que andaban caminando, por rectitud, en justicia, pero estaban equivocados, mira lo que dice, el versículo 2, porque nada, es encubierto, que no haya descubrirse, ni oculto, que no haya saberse, la Biblia dice, en Proverbs 15, 3, que los ojos de Jehová, están en todo lugar, mirando a los buenos, y mirando a los malos, amigo, tú que me estás escuchando, si estás haciendo, algo malo, algo que no es agradable, ante la presencia de Dios, hay alguien que te está viendo, los ojos de Jehová, están sobre ti, pero hoy en esta mañana, ha llegado la salvación, a tu vida, te estamos presentando, al Cristo de la gloria, aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, aquel que dijo, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la estrella resplandeciente, de la mañana, aquel que le dijo a Pedro, que ni las puertas del Hades, prevalecerán en contra, de la iglesia de Dios, aquel que murió, en una cruz del Calvario, pero al tercer día, resucitó, y bajó a las profundidades del infierno, y le pisó la cabeza al diablo, y le dijo, muerto de esta todizón, o sepulcro, donde está tu victoria, que no pudieron con aquel Cristo de la gloria, es el que te estamos presentando, en esta mañana, a la salvación de Jesucristo, esta mañana, te invitamos que vengas a él, que vengas a él, y que no seas como un fariseo, como un escriba, hoy ha llegado la salvación, a tu vida amigo, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Amén, me corresponde el versículo 3, dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará, en las azoteas, bendito sea el nombre del Señor, hoy podemos ver, estamos viendo acá, acerca hablando de los fariseos, de esta gente hipócrita, que hacían las cosas malas, que hacían las cosas ocultas, hoy Jesucristo, nos está hablando a nosotros, que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, aún dice la Biblia, lo que nosotros tengamos en nuestros corazones, será manifestado, aún lo que nosotros hablamos en secreto, será manifestado, por eso el Señor estaba hablando, acerca de los fariseos, que no había nada oculto, es que la Biblia habla acerca en Corintios, 1 Corintios 14, 25, dice que el oculto del corazón, se ha manifestado, y así, postrándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando, que verdaderamente, Dios está entre nosotros, Dios está entre el pueblo, Dios está entre la humanidad, entera, por eso es que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, aún lo que tú hablas en secreto, Dios está ahí, porque la Biblia dice, quien conoce el corazón, sino Jehová, Dios de los ejércitos, también la Biblia habla acerca, en Hebreo 4, 13, dice, que no hay cosa creada, que no sea manifestada, en su presencia, ante bien, todas las cosas, están desnudas, abiertas a los ojos de aquel, a quien tenemos, por dar cuenta, hoy en día, no hay nada oculto, mi hermano, amigo, no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, si tú tienes algo oculto, déjame decirte, que hoy Dios saca eso a la luz, si tú estás ocultando algo a tu pastor, si estás planeando algo en contra de tu pastor, algo en contra de la obra de Dios, Dios saca hoy eso a la luz, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, lo que el hombre tiene en su corazón, lo que el hombre tiene en su pensamiento, Dios los está escudriñando, y Dios los trae hoy a la luz, por eso hoy mucha gente, cierran, apagan el televisor, apagan la radio, para no escuchar el matutino, ¿por qué? porque se está declarando la palabra de Dios, se está declarando la luz, se está declarando la verdad a sus oídos, y la gente ha cerrado hoy en día, sus oídos y la vista, a la palabra de Dios, hoy, hoy el evangelio, amigo, así tú apagues el televisor, así tú apagues la radio, Jesucristo te está viendo, y no tendrás de dónde esconderte, porque si te remontan las alturas, de allá Jehová te hará sacar, si te metes en la más profundidad, de allá Jehová te sacará, así que amigo, no cambies la señal, prenda el televisor, porque es Jehová, que te está hablando a través de los matutinos, es Jehová que está utilizando a cada ministro, a cada pastor, para hablarte y decirte, descubre lo que tiene, y no lo hagas, apártate del mal, y sigue el bien, que es Cristo Jesús, que Dios te bendiga. ¡Bien! ¡Bien!